Queridos hongos del género Silocibe, se estima que hace algunos miles de años nuestro ancestro en común con ustedes decidió separarse tomando dos caminos diferentes. Con un poco de tiempo y unas cuantas mutaciones, cada uno llegó a su propio reino, el reino fungi y el reino animalia. Somos tan cercanos que incluso dicen que somos primos. También se corre el rumor de que nos conocimos cuando nosotros aún éramos homínidos, y que de hecho crecimos juntos hasta que la disminución de humedad de nuestro hogar nos separó. Ahora solo nos reuníamos en épocas de lluvia, pero nuestras reuniones eran tan pocas que se volvieron especiales, se volvieron sagradas. Y aunque nuestra diosa madre nos ayudaba a que nos viéramos de vez en cuando, a nuestro dios padre no le parecía, así que nos castigó sin dejar vernos durante algún tiempo. Por suerte algunas culturas se siguieron reencontrando contigo en secreto, secreto que no duró por mucho tiempo. En cuanto se revelaron nuestras ceremonias, se volvieron tan habituales que pasaron de ser sagradas a ser incómodas. Esa incomodidad nos hizo creer que nos hacían daño, así que decidimos alejarnos de ustedes, prohibiéndonos verlos. Pero ahora que somos más maduros al respecto, ahora que te extrañamos y nos está dando curiosidad por saber que ha sido de ti, hemos descubierto lo mucho que nos puedes ayudar, hemos entendido que podemos tener una relación sana y hemos aprendido mucho sobre ti. Es por eso que he decidido dedicarte este video, en honor al impacto que has tenido en la vida de un sinfín de personas, especialmente en la mía, con la esperanza de mitigar aunque sea un poco el rechazo y estimular el interés que se merecen estos seres. No se sabe con certeza en qué momento los humanos comenzamos a consumir hongos y los híbe. La hipótesis que nos remonta a la época más antigua es la de Terence McKenna, quien dice que fueron consumidos hace millones de años por homínidos. Según él, el consumo durante varias generaciones hizo mutar a nuestros cerebro ocasionando el salto evolutivo, que dio el homínido hacia el ser humano. Es decir, gracias a estos hongos pasamos de pelearnos con piedras y palos a desarrollar el lenguaje, construir templos para nuestros dioses, realizar arte, crear máquinas, desarrollar teorías matemáticas, detectar ondas gravitacionales y pelearnos con piedras y palos pero esta vez con ropa. Actualmente la idea más aceptada es que el salto evolutivo no dependió de un solo factor, sino de muchos. La psilocibina puede ser tan solo uno entre miles, y es que sí tiene efectos interesantes sobre nuestro cerebro, como la neuroplasticidad. Sin embargo, no se sabe con certeza cuáles serían las repercusiones de estos efectos en un consumo transgeneracional como el que plantea Terence McKenna. Cronológicamente, los siguientes indicios del consumo de hongos los encontramos en algunas pinturas rupestres. Por ejemplo, estas pinturas del Sahara, de una antigüedad de 8000 años. En ellas observamos a esta criatura que contiene hongos en todo su cuerpo. En otra, observamos a estos seres con hongos en las manos. Cabe recalcar los puntos que salen de los hongos dirigiéndose a sus cabezas, que podemos interpretar como una referencia a los efectos que tienen sobre la mente. En ese tiempo, el desierto del Sahara era una selva, en donde probablemente se distribuía el hongo psilocibe mairei, hongo nativo de Argelia y Marruecos. Otro ejemplo se encuentra en pinturas de España, las cuales nos muestran a este grupo de hongos y a su alrededor, toros y caballos. Curiosamente, en los alrededores habita el psilocibe hispánica, un hongo que por cierto crece en heces fecales de caballo. Pero estas pinturas no son suficiente evidencia para afirmar que en ese tiempo se consumían hongos psilocibe. Bien podrían estar haciendo referencia a otras cosas. ¿Tú qué opinas? El siguiente indicio del consumo de hongos psilocibe lo encontramos en diferentes códices 4.500 años después, durante el encuentro de Europa con América. Estos códices tenían como función registrar distintos aspectos de la cosmovisión de las civilizaciones mesoamericanas. En el Códice Vindobonensis podemos ver una historia que podría estar narrando el uso ritual de los hongos psilocibe. Se empieza a interpretar desde la parte inferior derecha hacia arriba. Ahí podemos ver la imagen de Quetzalcóatl, el dios de la vida. En el siguiente nivel vemos a una mujer con unos hongos en su cabeza. Luego vemos a Quetzalcóatl cargando a la mujer y sus hongos en la espalda. En el siguiente nivel podemos ver a Pilsin Tecutli, quien según algunos antropólogos es el dios de las plantas enteógenas y los hongos sagrados. Justamente aparece sosteniendo los hongos. Frente a él, de nuevo aparece Quetzalcóatl, como si estuviera recibiendo esos hongos. Finalmente vemos a otras siete deidades distintas las cuales todas están sosteniendo hongos. La historia parece estar narrando cómo estos hongos de alguna manera conectan al ser humano con los dioses. Paralelamente, se estaba desarrollando el Códice Magliabechano, que nos muestra a un humano sentado comiéndose un hongo. Y detrás de él, se encuentra el dios del inframundo, Mictlantecutli. Por este dios, podríamos también interpretar que se habla de algún hongo venenoso. Aunque según Robert Gordon Wasson, el Códice habla de Teonanacat. Y puede estar haciendo referencia a las visiones de una experiencia aterradora. O tal vez, fue dibujado así por orden de los españoles para satanizar su consumo. Pero el Códice que nos describe de manera textual la psicoactividad de estos hongos, es el Códice Florentino. Escrito por Bernardino de Sagún, en donde dedica todo un capítulo a las hierbas que emborrachan. Sobre los hongos, escribió lo siguiente. Hay unos honguillos en esta tierra que se llaman Teonanacatl, que se crían debajo de heno en los campos. Comidos son de mal sabor, dañan la garganta y emborrachan. Los que los comen, ven visiones y sienten vascas en el corazón. Además, se puede observar el siguiente dibujo que representa Teonanacatl. Luego de esto, no se volvió a saber sobre estos hongos durante varios siglos. Teonanacatl deriva del náhuatl Teotl, que podríamos asociarlo a Dios en un sentido filosófico, ya que hace referencia a un concepto abstracto que se encuentra en el centro de la cosmovisión de los mexicas. Una energía creadora y unificadora del lometeotl, la dualidad del cosmos. Teotl podría interpretarse como el propio universo y también lo que se esconde detrás de él. Por otro lado, tenemos la palabra Nanacatl, que significa carnes, en plural, pero que tenía otra acepción, la cual es hongo. Por lo tanto, Teonanacatl, etimológicamente hablando, significa el hongo de Dios. Hay algunos debates de esto. Por ejemplo, existe la postura de que la raíz Teotl fue tergiversada por los colonizadores como estrategia de evangelización, para que coincidiera con la raíz Teos del griego. Los que están a favor de esta idea argumentan que Teotl significa maravilloso, misterioso o intenso. Pero personalmente, por el uso ritualístico que le daban a este hongo, y por otras palabras con la misma raíz como home Teotl, me cuesta creer en esta conspiración. ¿Tú qué crees? ¿Teonanacatl significa el hongo de Dios o simplemente el hongo misterioso? Otra palabra que utilizamos para referirnos a estos hongos es la de silocibe. Justamente la creación de este género de hongos fue la siguiente vez que volvimos a tener registros de ellos, después de que estuvieron ocultos durante 400 años, cuando Paul Comer, en su obra La guía de micología, realizó una descripción detallada de las características morfológicas de distintos hongos silocibios. Precisamente se basó en esto para acuñar al género la palabra silocibe, la cual deriva del latín silo, que significa liso, y de sibe, que significa cabeza. En pocas palabras, silocibe significa cabeza lisa. Como dato curioso, Paul Comer, además de naturalista, era sacerdote, así que el género en el cual se clasificó al hongo de Dios unas décadas después, fue creado por un sacerdote. Coincidencia o no, este hongo no deja de tener una metanarrativa espiritual, curioso, ¿cierto? Pues más interesante fue la confusión que nos llevó al descubrimiento de la silocibina. Todo empieza con el padre de la etnobotánica, William Safford, quien se empezó a interesar por el peyote y otras plantas psicoactivas. Safford publicó una serie de artículos académicos en donde afirmaba que el teonanácatl, que describía a Bernardino de Sagún, en realidad no era un hongo, sino el cactus de peyote, el cual habría sido confundido debido al poco conocimiento sobre hongos y plantas de aquellos entonces. Como Safford era el padre de la etnobotánica, nadie se lo discutió, por el contrario, hubo quienes lo secundaron y durante varios años se dio por hecho que teonanácatl era el peyote. Todo apuntaba que a partir de ahora estos hongos serían olvidados para siempre, hasta que dos etnobotánicos más tarde notaron su error y decidieron ir a buscar al hongo sagrado ellos mismos. Por una parte tenemos a Blas Pablo Reco, un médico y farmacólogo austriaco que por cuestiones de trabajo se mudó a Oaxaca, ahí se empezó a interesar por la etnobotánica del lugar. Su aporte interesante a esta historia es una carta que le mandó al director del Herbario Nacional de los Estados Unidos. El coprotagonista es Richard Evans Schultz, un gran etnobotánico que no creía que el peyote era el teonanácatl, dudaba del padre de la etnobotánica, sin embargo no se había dado el tiempo suficiente para refutarlo. Fue hasta que realizando su tesis sobre el peyote, decidió consultar el Herbario Nacional de los Estados Unidos y encontró la carta de Pablo Reco, la cual decía lo siguiente. Veo en la descripción de la Lofofora que el doctor Safford piensa que esta planta es el teonanácatl de Sagún, pero está equivocado, en realidad es un hongo que se da en el estiércol y que todavía lo usan bajo el mismo nombre en Oaxaca, durante sus fiestas religiosas. Schultz decidió contactarlo y en respuesta Pablo Reco le envió por correo una muestra del mítico teonanácatl, la cual llegó en muy mal estado, así que Richard Evans Schultz solo pudo identificarlo erróneamente como un hongo del género Panaeolus. No obstante, mandó a su equipo a investigar directamente al teonanácatl, en Oaxaca. Una colaboradora le comentó que existían al menos tres clases de hongos psicoactivos, el San Isidro, el Derrumbe y otro conocido en mazateco como Tzamikindi. De esta forma, Schultz publicó el primer artículo científico en donde se habla sobre los hongos psicoactivos, aunque clasificándolos erróneamente como el hongo Panaeolus campanulatus, de la variedad Sphinctrinus. Después de esta investigación inició la Segunda Guerra Mundial y las prioridades de la ciencia eran otras, así que de nuevo, la información sobre teonanácatl se mantuvo oculta hasta finalizar la guerra, y hasta que llegó un nuevo micólogo que clasificaría al hongo silocibe más famoso del mundo. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el micólogo Rolf Singer analizó los hongos que Schultz había identificado y que ahora se encontraban guardados en el herbario de Harvard. Singer notó que Schultz estaba equivocado en la clasificación de dos de ellos. Al derrumbe lo clasificó erróneamente como decónica SP. La clasificación correcta era Silocibe chirulescens. Sobre el San Isidro notó que en realidad era el mismo hongo que 40 años antes Franklin Zubner Irle identificó como Estrofaria cubensis. Singer lo movió al género Silocibe. Como dato curioso, Cubensis hace referencia a que el primer ejemplar de esta especie fue encontrado en Cuba. Esta publicación fue la primera en la historia en donde se menciona al género Silocibe como responsable de los efectos psicoactivos de Teonanácatl. Gracias a ella, ahora sabemos que el San Isidro de los Mazatecos es el Silocibe Cubensis. Sin embargo, de nuevo Teonanácatl quedó en el olvido. Tal vez porque esta información se encontraba escondida en tres renglones de una obra de 800 páginas. Por suerte, una pareja de dos etnomicólogos aficionados encontrarían al hongo sagrado de nuevo. Esta vez para mostrárselo a todo el mundo. Valentina Pavlovna era una pediatra y Robert Gordon Wasson un banquero. No obstante, esta pareja despertó un profundo interés por los hongos investigándolos de manera autodidacta. Tanto así, que tiempo después serían conocidos por muchos como los padres de la etnomicología. Por medio del poeta Robert Graves recibieron el artículo de Richard Evan Schultz en donde contaba sobre el Teonanácatl y su uso ritual de los mazatecos. Los Wasson se interesaron en estos hongos y decidieron contactar a Schultz. Tras esto, la pareja decidió viajar a Oaxaca en donde estuvieron presenciando varias ceremonias. Los mazatecas al principio solo los dejaron participar como observadores. Sin embargo, tras dos años lograron ganarse la confianza de una curandera, María Sabina, quien les enseñaría su conocimiento sobre hongos y además les permitiría participar en una ceremonia con ella. Publicaron sus hallazgos en 1957 en distintos lados. Primeramente en el libro Mushrooms, Rusia and History. También hicieron un artículo para la revista Life. Y finalmente, en un artículo de la revista This Week, en donde Valentina Pavlovna hablaba del potencial terapéutico que tenían estos hongos. Por cierto, fue la primer científica en proponer a los hongos y los IVE como una herramienta terapéutica. Además, propuso que era necesario aislar al compuesto activo para estudiarlo y suministrarlo de mejor manera, aunque poco se le ha dado el crédito. Y así, es como ahora la etnomicología se propuso una nueva meta, extraer el espíritu de Teonanacat. En una de las expediciones de los Wason, los acompañó el micólogo Roger Heim, quien además de identificar a varios hongos psicoactivos dentro del género silocibe, logró llevarse unas muestras y cultivarlas en su laboratorio, transformándolo en el primer cultivador de hongo silocibe. Entre ellos cultivó al silocibe mexicana, nombrado como pajarito por los mazatecos, el cual era el más apto para cultivar. Además, envió algunas muestras de este hongo a Albert Hoffman, para que las analizara químicamente. Heim eligió a Hoffman debido a que para este entonces, él ya había descubierto al LSD, así que le parecía el químico más adecuado para dirigir esta investigación. Hoffman quería rechazar el proyecto y delegárselo a algún compañero. Sin embargo, nadie se interesó, así que decidió hacerlo el mismo, junto con su colaborador Hans Cherter. Lo primero que hizo para aislar al compuesto fue obtener extractos, pero debido a que ninguno parecía tener efecto ni en ratones ni en perros, dudaba de que las muestras siguieran siendo psicoactivas, así que puso en marcha el mismo protocolo que cuando descubrió al LSD, un protocolo que cualquier psiconauta de respeto haría. Probó 2.4 gramos de hongos secos para experimentar los efectos por sí mismo, y así, sacarse de la duda. Como era de esperarse, los hongos sí seguían teniendo efecto. Esta experiencia que tuvo Hoffman con el silocibe mexicana te la contaré en otro video, si quieres verlo, suscríbete a mi canal. Después de esta experiencia, confirmó que las muestras todavía tenían al compuesto activo. Para aislarlo, obtuvo varios extractos con distintos solventes a partir de los hongos. Ahora solo tenía que averiguar cuál de todos ellos contenía al espíritu de Teonanacat. Para descubrirlo, él y su equipo se bebieron cada uno de dichos extractos. El que alterara la percepción de los científicos contenía la mítica molécula. A partir de ahí, aislarlas era relativamente fácil. Con estas pruebas logró extraer dos sustancias, las cuales bautizó en honor al género silocibe como silocibina y silocina. Sin embargo, estas dos sustancias no eran las únicas moléculas responsables de sus efectos. Los hongos del género silocibe contienen en su interior al menos seis sustancias activas distintas. La silocibina y silocina, la norbiocistina y biocistina, la eruginacina y la norcilocina. Como podemos notar, hay una estrecha relación estructural entre estas cuatro moléculas. De izquierda a derecha, observamos cómo en el nitrógeno aumenta el número de metilos enlazados mientras disminuye el número de hidrógenos. Esa es la única diferencia entre estas moléculas. Todo lo demás es exactamente igual. La razón por la que la silocibina tenga mayor divulgación que las demás es debido a que es la sustancia que se encuentra en mayor proporción en estos hongos, además del contexto de su descubrimiento. Pero cada una tiene su propia participación en los efectos. Se ha demostrado que la silocibina es profármaco de la silocina. Es decir, dentro de nuestro organismo, la silocibina es transformada en silocina mediante una reacción de desfosforilación, que ocasiona que esta molécula se desenlace del grupo fosfato. Por ende, la silocibina no sería la causante de los efectos. El verdadero personaje principal es la silocina. Gracias a esta información es como se deduce que todas las moléculas implicadas que tienen al grupo fosfato son profármacos de la silocina y la norcilocina, y tal vez alguna otra molécula similar que no se ha descubierto. Esto significaría que le debemos todo al grupo fosfato, que es quien protege a la silocina y norcilocina, haciéndolas menos reactivas, además de ayudar a que más cantidad de estas moléculas lleguen a tu cerebro. Algo así como un guardaespaldas molecular que cuida a las verdaderas protagonistas del show. Si ahora les muestro la molécula de la serotonina, lograrán entender por qué estas dos moléculas logran ocupar su lugar en nuestro cerebro, principalmente en los receptores 5HT2A, los cuales están altamente relacionados con la regulación del estado de ánimo, la memoria y el aprendizaje. Pero no solo eso, también tienen la capacidad de reconfigurar nuestro cerebro y con ello nuestra mente. Y es que, existe un estudio que indica que una sola toma de silocibina incrementa el tamaño y la densidad de las dendritas, las cuales son ramificaciones neuronales que permiten recibir los impulsos eléctricos desde otras neuronas. El aumento de dendritas implica un aumento en el número y la fuerza de las conexiones neuronales, debido a esto, aumenta la neuroplasticidad, que es la capacidad de que nuestro cerebro cambie de forma, dando como resultado nuevas conexiones neuronales, nuevas formas de interpretar la información que tenemos, nuevas formas de interpretar los recuerdos, nuevas formas de interpretar la realidad y, por consecuente, nuevas formas de relacionarnos con ella. Lingxia Shao y su equipo consideran que la neuroplasticidad estimulada por la silocibina puede estar asociada a los beneficios terapéuticos que se le han encontrado a esta sustancia. Primeramente, la silocibina ha mostrado ayudar con los síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo, un trastorno que se manifiesta con comportamientos y pensamientos repetitivos que generan o son generados por ansiedad. También existen estudios en donde pacientes con cáncer en etapa avanzada han mejorado notablemente su estado de ánimo a pesar de su enfermedad, es decir, la silocibina ha logrado tener buenos resultados en el trastorno de depresión mayor e incluso en la depresión resistente a otros tratamientos. Y otro punto a favor de la terapia con silocibina es que no es adictiva ni tóxica. De hecho, la silocibina ha resultado efectiva para la adicción, específicamente del tabaco, aunque probablemente sea efectiva para muchos tipos de dependencia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchos de estos estudios no son concluyentes, aunque sí muy prometedores. También se debe de tomar en cuenta que todos fueron realizados en ambientes controlados y con la supervisión de especialistas. Así que si tienes alguno de estos padecimientos y estás interesado en la silocibina, te recomiendo consultar a un especialista, ya que un consumo con alguno de estos trastornos y sin las medidas necesarias podría ser contraproducente. Y ahora que sabemos la historia de estos hongos y sus potenciales usos terapéuticos, surge una duda. ¿Por qué son ilegales? La hipótesis de Terence McKenna planteó que el homínido dejó de consumir hongos silocibe con regularidad debido a que las lluvias se convirtieron en algo estacionario. Eso ocasionó que los humanos solo tuviéramos acceso a los hongos en épocas de lluvia, por lo cual la práctica se volvió de difícil acceso, hasta convertirse eventualmente en algo selectivo. Solo los chamanes que sabían cómo manejar a estos hongos y los pacientes que los necesitaban, podían usarlos. El consumo de hongos silocibe se convirtió en algo ritualístico y ceremonial. Además, algunos antropólogos sostienen que la iglesia, al intentar evangelizar a los mesoamericanos, satanizaron a varias de nuestras tradiciones. De esta forma, el consumo de Teonanacatl disminuyó drásticamente, y fue así como se mantuvo oculto hasta el siglo XX. En los años 60, durante la revolución psicodélica, varios factores causaron la degradación del movimiento hippie, lo cual generó un consumo desmedido e irresponsable de los psicodélicos. Esto fue el pretexto perfecto para que un gobierno autoritario como el de Richard Nixon, le declarara la guerra a las drogas sin quitarse el emblema de la paz, y prohibiera la investigación de estas sustancias sin quitarse el emblema de la libertad. Hay hongos con la capacidad de transformar la materia orgánica en descomposición a nutrientes para la materia viva. Hay hongos que desarrollaron sustancias que combaten a las bacterias que nos enferman. Y están estos hongos, que pueden cambiar la depresión, ansiedad y angustia en felicidad, inspiración y paz. Ay, querido Silocibe, ojalá pronto la sociedad empiece a apreciar tus cualidades para transmutar la realidad.